Tú dormiste encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que yo mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a estar, con un beso tuyo me calmo a estar Yo te navegué y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme, yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba, dale a cabo y llega Pa' comerte la cara, el joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tú mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado, solo importa tu presente, aún siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tu día sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis y tú Te tengo como cien canciones en el estudo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del más que tú usas Cuando te viste pa' salir, tú siempre abusas Tu travesito Prada va con mi medusa Tú dormirás encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Cómo lleguemos aquí Solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Noche te me fuiste ¿Por qué? ¿Por qué no te quedaste Con nosotros Como prometiste Aquella luna Noche te me fuiste Sí, yo Sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más No quiero a nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más No quiero a nadie más